No, que yo no vengo bebido Viniendo yo del trabajo me encontré a un amigo mío Y me dio un par de abrazos mi mujer que ha parido De pronto un bodeguito nos cogía de camino Nos cogía de camino y dejaba al botellerito sin cervecita y sin vino Una por la madre, otra por el tío Llena del vaso al padre, al padre y al amigo Una por la comada, otra por todos primos ¿Cómo voy a borrazarme si a mí no me gusta el vino? No, que yo no vengo bebido Llegando aquí a la casa, le dije al que me ha traído Tengo que darte la gracia, ahora mismo te confío Manuela abre la puerta, quiero que brindemos juntos Quiero que brindemos juntos Estaba por mi Manuela que es la más grande del mundo Déjame entrar, déjame entrar Manuela que yo vengo alegrito Una por la madre, otra por el tío Llena del vaso al padre, al padre y al amigo Una por la comadre, otra por todos primos ¿Cómo voy a borrazarme si a mí no me gusta el vino? Una por la madre, otra por el tío Llena del vaso al padre, al padre y al amigo Una por la comadre, otra por todos primos ¿Cómo voy a borrazarme si a mí no me gusta el vino? Gracias, gracias Muchas gracias